Un libro que no se abre para leer es peor que un animal disecado. Uno se enferma sin trabajar. Sin ninguna actividad la vida ya no es vida. La indiferencia anula lentamente hasta liquidar el carácter más firme. Un día sentí la mañana más fresca, con la brisa húmeda y aromada a tierra mojada. El sol entibiaba desde las primeras horas de la mañana, las golondrinas hacían vuelos rasantes sobre las cabezas de los peatones, y los niños formaban coros y rondas con risas cantarinas. La librería se abrió a la hora de rutina. Al momento llegó el corregidor muy bonachón, la frente le brillaba, y por sus ojillos rasgados se entrevella su alegre estado de ánimo. Señor Vale, tenga usted buen día. La mañana está muy hermosa, me hace sentir un muchacho. Me levanté con deseos de algo que espiritualice. Tengo mi alma mecida por un vaivén sutil. Tiene usted cuanta literatura sea escrito, pase y busque ese manantial que le refresque el alma. Ojeó cuánto libro pudo con amaneramiento de caudillo, leyendo prólogos y pequeños párrafos. Hasta que llegó junto a mí, me tomó entre sus manos y leyendo entre lineas algunas páginas, se dirigió, al librero. Este pequeño libro se está poniendo amarillo. Muy bonito su empaste, pero no le entiendo, nada. Lo mira desde su mecedora en la que se había acomodado a fumar apaciblemente. Ah, sí, es un librito que lo tengo mucho tiempo y nadie se interesa por él, quien me lo encargó no volvió a recogerlo. Debe ser muy malo. Recuerda usted al extraño que hace mucho tiempo atrás estuvo por aquí y dejó tanto que hablar. Él fue quien me lo pidió. Ahí está como basura. Volvió a mecerse ensoñando un tema con princesas y delfines. El corregidor, como no entendió lo que el libro contenía, lo dejó en silencio sobre el mostrador y tomó un grueso volumen que a grandes títulos anunciaba. Espionaje, exterminador de indios, gangsters en Chicago, y, el peligro amarillo, amigo, llevo esto, y pasaré un día entretenido. Es la distracción más sana y barata. El librero se encontraba embobado, inspirándose. El señor corregidor, que conocía todas esas rarezas de su amigo, no quiso molestar el estado de deslumbramiento en que se mantenía. Se retiró sin despedirse, con la revista bajo el brazo. A los pocos segundos el librero se quedó profundamente dormido, poco después pasó un chiquillo, incorregible, picaro, que se acercó de un brinco al mostrador y de un zarpazo me escondió dentro de su camisa remendada, y salió deprisa sin despertar al dormido. No pude imaginar dónde iría a parar, mas sentí cierta esperanza de haber salido del estancamiento que parecía interminable, pensé que pronto comenzaría a realizar mi tarea. Más allá, a unas cuadras, el granulla hacia trato con un compraventero. Discutieron sobre el precio, pagó y el muchacho se fue descontento, murmurando que el pago no le alcanzaría ni para un pan. Cueva de ratas como vestíbulo de teatro pobre era el negocio del compraventero. Muchos muebles desvencijados, tallados coloniales de formas raras, trajes pasados de moda para un baile de máscaras, oleografías de beatos y santones, generales con doradas charreteras, chaquetas azules y bigotes prusianos y chucherías en desorden. Aire pesado, húmedo y trasudado. El dueño, un judío macilento, mártir de la avaricia, quedaba absorto leyendo entre dientes, el Talmud. No sé cuánto tiempo me encontré sumido, en ese depósito. Era como respirar carroña. Mugre y mediocridad exhalaban las cosas todo esto concluyó por aniquilarme. Perdí el sentido del tiempo y quedé adormecido. Debieron haber pasado muchos niños por la escuela y muchos misioneros ya habrían cumplido su trabajo. Yo seguía siendo el apóstol sombrio, lapidado por la indiferencia. Solía repetirme, esta es mi derrota. Me queda solo el aniquilamiento. Mi fin será el fuego. Tal vez mi existencia acabe en las llamas, como las cosas inútiles. Bella pasara letargado los días uno tras otro, sin que se alterara la rueda de mi destino. El judío mascullaba los versículos y pacientemente esperaba la llegada de clientes. A sus pies dormía un gato lanudo. Ronroneo y versículos nos adormecian de la mañana a la noche. La voz de un cliente nos despabiló de la meditación. Tengo interés por el libro que tiene en la vitrina. Cuando me tomó entre las manos, me dio varios golpes para quitarme el polvo que se había acumulado. No sabía que usted también vende libros usados. En una compra de varias cosas usadas lo adquirí hace muchos años, porque es una rara edición, difícil de hallar. Caminando por la calle en brazos de mi nuevo dueño, recién pude reconocer al señor tan bondadoso que se interesaba por mí. El tiempo había le dado algunas pinceladas blancas sobre su cabellera. Su espalda un poco arqueada y las arrugas le deformaban el rostro. Era el antiguo cliente del librero, y amigo de sus grandes charlas. Don Hipólito. ¿Cuánto tiempo? Signo de cierre de exclamación. Me adquinó por unos pesos, de ese modo pude abandonar la cueva de ratas. La muerte del tirano de la libertad. Cuando llegamos a su casa de estilo colonial, el saguán sombrío conducía a un gran patio cerrado por hileras de arcadas pintadas de blanco, las puertas y ventanas con motivos en filigranas toscas. Todo el conjunto da una impresión señorial. Era una casa adornada con abundantes tinajas rojas y macetas con retamas y claveles. Nos dirigimos al interior, mi protector abrió una puerta. La alfombra, una senda felposa, se perdía en la penumbra. Se acercó a un candelabro de plata y prendió sus mechas, lentamente la luz fue tomando amplitud. Sensacional impresión. Increíble. ¿Cuántos volúmenes en los estantes? ¿Qué riqueza acumulada? ¿Y qué tiempo transcurrido para formar semejante biblioteca? Pensé que mi vida estaría salvada. El destino me daba oportunidad de realizarme. En una biblioteca hay mucho que hacer. Cara sucia, tú debes concurrir a ella, porque es el templo de la sabiduría. No lo olvides nunca. Luego buscó un lugar en los estantes y me alojó allí. Se puso al centro de la sala y echó una mirada de satisfacción a su alrededor. Como si se tratara de una inspección militar. Después, con afectación de Duque y paso marcial, se alejó apagando los sirios. Todo retornó a la penumbra. Inmediatamente, unisona, se oyó la voz de protesta. ¿Hasta cuándo nos tendrá sumidos en esta oscuridad? Esta es la más grande injusticia. Al hombre no se le puede privar de un libro y menos al libro de la avidez del lector. Nos falta la luz del día, pupila de estudiante. Abajo la tiranía. Vivas por acá, abajos por allá, anatemas, protestas. Todo murió en las bocas huecas y amargas de los libros. ¿Por qué protestaban los libros? Pregunta. Cara sucia. Lo mismo me preguntaba yo, y me dirigí interrogando al que se encontraba a mi lado. Todos me dijeron que me asombraría de la personalidad enfermiza del que yo llamaba, nuestro protector. Este gran señor era un bibliómano, egoísta y vanidoso. Desde su mocedad de estudiante había se dedicado, tebrilmente, a coleccionar y a organizar esa enorme biblioteca que, en el transcurso de tantos años, no había leído ni por curiosidad, ni por diversión, uno solo de los tantos libros que tenía. Esta era la tercera vez que el hombre me sentenciaba a la oscuridad, a ser ignorado, al extremo mutismo. Nuevamente me resigné a esperar con paciencia hasta que el destino me deparara otra oportunidad. Todos esperamos la libertad, con resignación. Pasó mucho tiempo más, como los muchos años que pasaron. El señor bibliomano, muy sensiblero, no volvió, como tenía costumbre, a regocijarse con su gran tesoro. Un día nos sorprendió un atropellado movimiento en toda la casa. Trajines no acostumbrados, gemidos, lloros, luego oraciones fúnebres y pésames. El vejete acababa de expirar. Este suceso nos anunciaba un nuevo destino inesperado. La muerte del tirano de la libertad. Departimos animadamente sobre el nuevo camino que seguiríamos. Unos pensaron que nos llevarían a un remate público, y seríamos distribuidos a los mejores postores. Otros dijeron que seríamos entonces se abnian las puertas a todos los lectores. No penséis de ese modo, dijo otro, lo conocéis bien como era de egoísta, antes habría preferido mandarnos a la hoguera que donarnos al pueblo. Nos tendrá encerrados quien sabe cuántos años más. Ya sabremos lo que dejó dicho en su testamento. Alguien contó que oyó al viejo mascullar. Este recinto no lo joyará nadie, ni aun veinte años después de mi muerte, este lugar será sagrado. Era verdad, nadie más que él había penetrado al salón a excepción de algunos visitantes extranjeros. El tiempo corrió en su cauce habitual cubriendo de polvo los recuerdos y curando las heridas. El tiempo es espantoso, sin embargo proporciona alivio. Y así se olvidó la muerte de don Hipólito. Sus retoños crecieron con esa felicidad desenfrenada de los niños que no tienen las palabras consejeras con ternura. Ignorantes, crédulos y con ese atolondrado aldeanismo. Correr por la campiña, enlodarse en la acequia, trepar los árboles para destruir los nidos y matar a los pájaros fugitivos. Un día, sorpresivamente se abrieron las puertas, las ventanas dejaron atravesar la luz que con radiante luminosidad nos invadió, anunciación del día esperado, cántico que crece a voces místicas, los primeros acordes de un coro femenino, luego un espacio de silencio a saumerio. Todo cambió repentinamente, voces infantiles y chillonas ocuparon el recinto, miren lo que acabamos de descubrir, dijo el mayor de los hermanos.